Estableciendo destino No, de esa, arriba de esa Punto de reunión, adelante Ya está subiendo, ya está subiendo Está subiendo, está subiendo, está subiendo Está bajo de nosotros, eh Oh, ya está aquí Ya subió Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Qué emoción de eso, no quería sin volvielos Oh, ¿no hay tres? Oh, yo, yo, yo de f*** Ahí viene el otro, eh 5 cabrón, no voy No, agarré, 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 agarré El helicóptero, güey, te va a bajar el helicóptero, güey Verga, ¿ahora de dónde, güey? Me dieron de la derecha, creo, de nuestro cantón, ¿eh? Creo Todavía no, tú mueres en el próximo acto No, tú mueres en el próximo acto